Bueno, estamos con Jorge Marrone, quien se ocupa de la parte deportiva aquí en el Sindicato de Ampliados de Comercio. Hay un importante torneo donde se va a presentar el seleccionado a sub-20 de Waterpolo. Se va a presentar el seleccionado a sub-20 de Waterpolo. Esta noche ellos van a jugar a las 21 horas contra el equipo de Sporman. Y después de otros dos partidos anteriores, a las 20, va a jugar provincial contra un combinado entre Fischerton y Universitario. Bueno, y es la primera vez que se hace algo de Waterpolo. Lo ayudé un poquito porque no se acuerda. Muy bien, muy bien. Buenísimo. Sí, es la primera vez que se hace un torneo de Waterpolo en el campo de deporte de empleo comercial. El seleccionado iba a practicar un poquito lo que es la zona sur, la pirata, pero vino un poquito antes para practicar aquí mismo. En la fe de mañana van a practicar ellos antes de jugar, porque mañana se juega a la mañana. A las 9 de la mañana. Ellos van a venir un rato antes para practicar. Nosotros les permitimos pausar la pileta nuestra. Bueno, es una linda experiencia para toda la gente que le gusta este deporte. No tener al seleccionado a sub-20 argentino de Waterpolo. Sí, sí, el seleccionado argentino de Waterpolo. Es una disciplina que muchos no la conocen, que sería bueno que lo vengan a disfrutar. Hola!